¡Hola! En esta ocasión vamos a hacer el unboxing de Swing de Super Junior. Vamos a proceder a sacarlo del empaque. Aquí está la portada del disco. La verdad es que es relativamente más pequeño a los otros álbumes que habían sacado anteriormente. En la parte lateral encontramos el sello discográfico. El logotipo que comprueba su originalidad del producto. Siwon se ve muy guapo con bigote. Kyuhyun. Aquí está. Donghe. Sunmin. ¿Dónde estás? Aquí estás. Siwon. Donghyuk. Rewok. Sunmin y Henry. Son los que conforman la subunidad. Super Junior M. Vamos a proceder a abrirlo. Muy bien. Es una corbatita. El photobook, muy pequeño. Está completamente pegado, nada es desplegable. Me gusta mucho este concepto. Como que a todos los hace ver muy guapos y muy maduros. Donghe. Vamos a ver. Aparece en la primera página. Kyuhyun. Hermoso. Precioso. Siwon. Con su mostachito. Se ve muy sexy. El se ve demasiado sexy. Se lo hace ver muy maduro. Rewok. Bebe jirafita. Sukmin. Soami. Enhyuk. Aquí encontramos la, digamos que, postal con todos los datos de la compañía discográfica. Henry. Me encanta Henry. Me gustaría verlo un poco más. Los lyrics. Que parecen saltando a todos los miembros. Y ya. Es el final. De este pequeño photobook. De este pequeño photobook. Oh. Están preciosas. photocards. Están demasiado hermosas. Están muy brillantes. La calidad es perfecta. Y es por ambos lados. trae a los miembros por ambos lados. Siwon. Tan bello. Unhyuk. Precioso. Henry. Don Henry. Don Henry. Don Henry. Don Henry. Don Henry. Don Henry.